Si José Daniel no ha hecho nada que peligre el régimen y más en los momentos que se está viviendo y su libertad no representaría nada y su influencia y su ejemplo no representaría nada, ¿por qué está donde está? ¿No lo dejan ver a sus hijos, a su familia y lo tienen en una celda de aislamiento? Hola Eliezer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntame, Abel, hermano. Mucho gusto en conocerte y tener la oportunidad de hablar con usted. En primer lugar, no soy ninguna ciberclaria. No, me dijeron la gente, oye, caballero. No, no, no. No, busquen mi historia, mi historia va a hablar por mí. Deja a la gente que diga, de ti dicen, de mí dicen, pero los hechos son la mayor prueba. Esta gente que son unos anchulleros, yo contigo ahí. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero te estoy diciendo para que sepa, los hechos es el que habla, la historia de uno, el desempeño de uno, el que puede decir. Yo quería hablar contigo y quería hablar con alguien más. Yo quisiera saber por qué ustedes se empeñan en construir un líder de la figura del impostor José Daniel Ferrer García. Yo quisiera tú que eres uno de sus fanáticos defensores. Yo quisiera que tú me dieras un solo ejemplo de un solo éxito, de una sola victoria, de algo trascendental que haya puesto al régimen, aunque sea a meditar, dirigido por ese gran líder. Que los medios aquí están sobre, no, sobre dimensionando, no, están queriéndole meter por los ojos, por lo menos a la gente que están en las redes sociales, porque en su barrio, en su barrio nadie. Ok, yo te invierto la pregunta. Si José Daniel no ha hecho nada que peligre el régimen, y más en los momentos que se está viviendo, y su libertad no representaría nada, y su influencia y su ejemplo no representaría nada, ¿por qué está donde está, no lo dejan ver a sus hijos, a su familia, y lo tienen en una celda de aislamiento? Te voy, te voy, te voy, te voy a responder, te lo voy a responder con punto y coma. José Daniel es una persona que es de, es narcisista, estuvo preso conmigo, lo conozco yo bien, eso es mentira de que el régimen le tiene miedo, él provoca estar todo el tiempo en solitario. Delante de mí, los policías, los guardias de la prisión, le han casi implorado para que vaya para un destacamento, y él busca la manera, y cuando lo han tratado de bajar a la fuerza para un destacamento, él provoca un incidente con un guardia, con cualquier preso, y vuelve a ser regresado para solitario. Esa es una de sus estrategias, de llamar la atención. Para un momentico ahí, basado en lo que me estás contando, y siguiendo el ejemplo incluso de los plantados, yo entonces ahora respeto más a José Daniel Ferrer. No, tú lo puedes respetar más, tú lo puedes respetar más, escúchame, escúchame. Cada vez que lo quieren vestir de preso común y mandarlo a trabajarlo. Eso no es así, no es así. Yo estuve ahí con él, en kilo 7, en kilo 8, yo estuve ahí con él. Cuéntame algo que me haga. Voy a decir, ven acá, y si es un gran líder, ¿por qué ahora recientemente, te voy a echarle a recientemente, ese gran líder que tú dices, que dice Mario Pentón y que dice la gente, ¿por qué ese gran líder, ante el rumor inmenso que hubo esta vez, te acuerdas, en plena protesta, de los últimos hechos del 18 de marzo, en plena protesta, todo, hasta tú interrumpiste los canales y pusiste al hermano, todo el mundo puso al hermano, donde se decía que había grande rumor del asesinato del impostor. ¿Y por qué, ante ese grande rumor, al otro día, cuando fueron a manifestarse a la prisión, fue un solo activista? ¿Por qué fue la hija y un solo activista? Si es tan líder, si es tan bueno, yo no voy a permitir. Yo, a ver, López, que lo conozco bien. Bueno, ahora te respondo. Yo digo, ¿qué es eso? Una, 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 una. Te respondo. Ok. No te voy a responder yo. Voy a dejar que te responda, Bolívar. Exacto. Ante los más grandes sacrificios que un líder político debe afrontar, el más grande de ellos, es la muy probable ingratitud de los hombres. No, no, no. ¿Por qué usted no es un líder? ¿Cómo es posible? Ni siquiera en la historia de Cuba, en que lo dé todo y de su pueblo sea un incomprendido, es un galileo galilei que hasta aplaudan, que lo inden. Pero que dónde está la prueba de que ha hecho todo? A que tú no pones ahí lo que te envié ahora, de la golpiza que le dio un activista, si estás atando de ella. A que tú no lo pones. No lo sé. No es un líder. No es un líder y duele, duele en el corazón. Con ustedes están haciéndole propaganda y cosas a ese hombre. Mientras hay miles de hombres de presos políticos dignos. Dignos, que lo conozco yo. Ahí tenemos el caso de aquí de Regis Iglesia, de Jesús Mustafa Felipe, del propio Antunes. Ahí tenemos miles. Ese hombre lo único que busca es llamar la atención y lo único que le interesa es con que le concedan premio. Yo tengo solamente una cosa que decir y ok. Para mí es suficiente ya el intercambio y tengo solamente que decir algo. Yo no hablo de los hombres por la espalda. Y José Daniel Ferrer, mientras está este señor diciendo muchas cosas que probablemente no tuviera los cojones de decírsela en la cara. Porque si tuvieron presos juntos. Yo dudo mucho que le haya dicho en su cara todo eso que está diciendo. Y un hombre que está en esa cárcel, en esa prisión privado de lo que yo como padre sé bien que es y cuánto se necesita el amor de sus hijos, el amor de su familia. Yo no permito que se use mi canal y mi espacio para denigrar la moral y la honra de un hombre que no se puede defender. Cuando José Daniel sea libre y salga de esa cárcel y entonces yo lo invito a este canal y si alguien quiere tener una crítica, si alguien quiere tener esas palabras que se las diga mirándole a los ojos a José Daniel Ferrer, para que José Daniel Ferrer a lo mejor pueda decir y usted es un ladrón y usted es un descarado y usted hizo esto, hizo lo otro o le pueda decir nos vemos allí en el parque a las cuatro de la tarde. Pero de los hombres no se habla por la espalda y mucho menos cuando está en ese lugar. En el que la dictadura lo ha puesto precisamente no creo que porque no represente nada, porque el que no representa nada o le sirve a la dictadura no está allí. Nadie más se le ocurra porque no seré tan amable para la próxima venir a mi canal. A denigrar. A otro patriota que podrá tener todos los defectos o virtudes del mundo. Pero está recibiendo los latigazos. Por todos los cubanos. Y si es verdad lo que dijo este señor, que cada vez que lo quieren llevar para el campo, para la granja, para la cosa y vestirlo de preso y reírse de él. Se enfrenta y se revela para que lo ya manden de nuevo para las celdas de castigo más pingú todavía. Oye, a mí no me consta ninguna de las cosas denigrantes que se han dicho. Y además yo no creo que José Daniel sea un hombre perfecto. No lo ha sido nadie, no lo fue Martí. Esto es como que viniera alguien a decirme a Maceo era tremendo mujeriego. Dile que te cuenten la verdad. Martí era tremendo borrachín. Y tú. Tú eres perfecto. Tú eres el hombre sin vicio, sin manchas en tu moral. No, pero dentro de la imperfección de los hombres yo valoro mucho la coherencia, la resistencia. Esa pasión que no han podido doblegar, porque si lo hubieran podido doblegar, José Daniel no estuviera hoy en una celda de castigo. Así que yo me quedo hasta el sol de hoy del lado de los que están en esas mazmorras, no de los que lo critican desde afuera. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure siempre. Atención a toda la comunidad. Ding Dong.